Video ofrecido por guiaroteña.es Feria de la Tapa es Don Juan Martínez, propietario de Bodegas el Gato. Los distintos patrocinadores de esta Feria de la Tapa son Manzanilla, Solear Barbadillo, Pepsi, Cruz Campo, Hielo Cutilla y Bodegas el Gato. Los diversos actos para estos cuatro días de esta Feria de la Tapa, hoy jueves actos de inauguración y aparte el grupo, después de actuación del grupo musical que nos llega desde el de la frontera. Mañana viernes esta feria estará abierta a partir de las 12 de la mañana hasta las 4 de la tarde y de 8 a 12 de la noche. A continuación tendremos la actuación de un artista de Chiclana que nos llega, Juan Ramón Márquez, Juan de Ana. Para el sábado 17 de septiembre tendremos nuevamente la Feria abierta desde las 12 de la mañana hasta las 4 de la tarde y de 8 a 12 de la noche. A la 1 tendremos la degustación de nuestras cintillas de trota ofrecidas por Bodegas el Gato. Y a partir de la 1 el jurado calificador dará acto para la degustación de las distintas tapas presentadas a concursos. Tapa más creativa, la mejor tapa elaborada y la mejor tapa con cintilla. Que a las 9 de la noche, en ese mismo escenario, tendremos el acto de entrega de premios. A continuación de dicho acto tendremos el grupo musical de aquí, de nuestra localidad, La Hoguera. Y bien, para el último día, domingo, la feria estará abierta en horario ininterrumpido desde las 12 de la mañana hasta las 12 de la noche. Y de 1 a 2 y media tendremos nuevamente la degustación de nuestra tintilla de rota ofrecida por Bodegas el Gato. Antes de dar paso al acto de inauguración, recordamos que aquí, a la esquina del escenario, tenemos la urna preparada para todo aquel que quiera votar a la etapa más popular. Y ahora sí, dicho todo esto y sin más preámbulos, vamos a dar paso al acto de inauguración de la 12 de la edición de esta feria de la etapa 2011. Y para ello, solicito la presencia en el escenario del presidente de AECIRO, don Juan Alberto Izquierdo Barrientos. Por favor. A continuación, ruego la presencia en el escenario del primer teniente de alcalde, don Oscar Curtido Naranjo. Solicito también la presencia de nuestro padrino de esta feria de la etapa 2011, don Juan Martínez Bodegas el Gato. Y como no, solicito la presencia en el escenario de la señora alcaldesa del excelentísimo ayuntamiento de rota, doña María Eva Corrales Caballero. Y en primer lugar, como presidente de AECIRO, tiene la palabra don Juan Alberto Izquierdo Barrientos. ¿Sí? Excelentísima señora alcaldesa, miembros de la corporación municipal, participantes de esta 12ª edición de la feria de la etapa, amigos y amigas. Padrino, creo que eres la persona que más satisfacción me ha presentado ante esta feria de la etapa. Y eres la motivación para mí este año, te lo digo de sincero corazón. Esta 12ª edición de la feria de la etapa, como veis, se muestra en todo su esplendor, presentando nuevas gastronomías, nuevas ideas y combinando nuestros productos con las nuevas ideas de nuestros restauradores. A los que nos visitáis y a los locales, deciros que los empresarios de rota están hoy haciendo un gran esfuerzo y desde la asociación estamos apoyándolos en todo lo que nos piden. Sí es verdad que tenemos algunas pequeñas dificultades, pero bueno, me alegra que por desgracia este año no he podido estar aquí presente en lo que es el montaje, pero sí tres meses trabajando en esta organización, me alegra de que todos estéis aquí, todos estéis participando y ofreciendo lo mejor de vosotros. A ti, padrino, decirte que tu tintilla me motiva, decirte que darte las gracias, a ti, a Charo, a tus hijas, a tus nietas, a tus yernos, porque me habéis dejado un pequeño huequecito en vuestra empresa y poder participar de mis ideas en vuestros proyectos. Desde aquí desearte estos cuatro días que lo disfrutes muchísimo y que este pequeño homenaje que te hacemos no solo se quede en este recuerdo, sino que sigas trabajando por la tintilla, que Dios te guarde muchísima salud y que durante todos estos años te sigamos viendo porque sé que eres un enamorado de rota, un enamorado de las tapas y nuestro mejor patrocinador de la tintilla de rota. Así que muchas gracias, que disfrutéis de esta feria y esperamos que todo salga bien y que disfrutéis de estos días con nosotros. Muchas gracias. A continuación, tiene la palabra el padrino de esta feria de la etapa 2011, Juan Martínez, El Gato. Excelentísima señora Carreza. Excelentísima señora Carreza, miembro de la Corporación Municipal, presidente de la Asociación de Empresarios Comerciantes e Industriales de Rota, familiares, amigos y amigas. Hace ya aproximadamente un mes, me recibí nuestra carta de invitación a este acto para que desempeñara la figura de padrino de la feria de la etapa. No os podéis ni imaginar la satisfacción que para mi persona ha supuesto el mío. Soy enamorado de mi pueblo de Rota, de la etapa. He dedicado mi vida al vino y en concreto le tengo un especial cariño a la tintilla de Rota. Y aprovecho este momento para agradecer a la organización, el que decidieron desde la pasada edición a que esta feria siempre se dedicaba a nuestra tintilla y a que forme parte de la buena etapa que probaremos durante estos cuatro días. En una breve palabra os describiré cómo comenzó todo esto. Hace ya más de 40 años comenzamos a coger la uva, mi tintilla de mi amigo Lainez de los Gallos y Manolo del Hospital. Para tant siquiera producí una bota de vino, tintilla, el producto lo consumía la familia, los amigos, más allegados. Después pasamos a sembrar casi una lazada en el pago del tejido y se hicieron las primeras ventas. El 5 y el 6, en 5 o 6 años más tarde comprobamos, compraban uvas a varios malletos de la localidad que se preocuparon por cuidar con el mero la poca cepa que quedaba. A partir de aquí empezó a venderse en una botella gresana normal, pero al llegar a comerciarse a la que hoy todos conocéis como nuestros etiquetados y estos dos variantes, la joven y la noble, procedentes de las primeras cosechas de los años 60. Aún siendo nuestra tintilla menos rentable ecológicamente que otros vinos, les puedo decir que es el producto que cuidamos con más mimo y esmero y el que es un importante número de personas, han portado sus ilusiones para poder realzar el valor de la misma gracias a todo aquello que portáis nuestro tiempo y vuestro esfuerzo en cuidar la uva, a recogerla, a frotarla, a conservarla, a investigarla y a divulgarla por donde vais, transmitiendo el vino y el tío de rota. Y como dices tú, es loca, es el único en el mundo. Antes de terminar estas palabras, quiero agradecer públicamente la fuerza y la ilusión que más a los mismos es. María Luisa, para poder seguir trabajando y mi hija y mis yernos por confiar en el negocio y seguir apoyándolo y mi nieta que con su juventud transmiten las fuerzas y las ganas con nuestras familias cienes de continuar trabajando en el vino. Espero de todo corazón que esta Feria de la Tapa sea todo un éxito y tanto los que nos visitáis como los vecinos de Rotan disfrutéis de las mismas. Muchas gracias. A continuación, el presidente de AICIRO, Juan Alberto Izquierdo Barrientos, hace entrega de un pequeño recuerdo a nuestro padrino de esta Feria de la Tapa, Juan Martínez. Tiene la palabra el señor alcaldesa del excelentísimo Ayuntamiento de Rotan, doña María Eva Corrales Caballero. Muy buenas noches a todos. Presidente de AICIRO, miembro de la Junta Directiva de AICIRO, padrino, Juan Martínez, el gato, compañeros de corporación que os encontráis aquí acompañándonos en este breve y sencillo acto, hosteleros de la localidad, vecinos de Rota y personas que nos visitáis durante toda la temporada estival y otras muchas que vienen a acompañarnos nuevamente un año más en esta doceava edición de la Feria de la Tapa. Como alcaldesa de Rota para mí es una gran satisfacción de que una fiesta gastronómica como es la Feria de la Tapa goce de tan buena salud y podamos contar cada año con un número muy importante de hosteleros de nuestra localidad queriendo hacer una muestra, una demostración de la gastronomía de nuestro pueblo. Es importante para Rota como municipio turístico fomentar la cocina, la gastronomía y fomentar aquellos productos que nos dan mucha satisfacción porque solamente se conservan y se cultivan en nuestra localidad como es la Tintilla. Quiero felicitar y dar las gracias a AICIRO por el esfuerzo que hacéis, no sin dificultades para que cada año, esta y otras muchas iniciativas pues ponerlas en marcha con las dificultades que hay pues sean un referente dentro de la provincia y bueno, si hay ejemplos de tesón y de trabajo y de motivación para muchos hosteleros y muchos industriales de nuestra localidad. Quiero darle las gracias a todos los participantes y decirle a todos aquellos que se han quedado este año fuera que intentaremos para el año que viene que si hay la misma demanda hacer un esfuerzo para que todos aquellos que querían este año estar, que han podido estar sigan repitiendo y los que no han podido por cuestiones de espacio hacer un esfuerzo para que puedan acompañarnos y ofrecer también su gastronomía en esta Feria de la Tapa. Y para Juan Martínez, palabras de muchísimo cariño desde el Ayuntamiento de Rota. Decirle que como roteños me siento orgullosa de tener empresarios en nuestra localidad que con mucho trabajo, con mucho esfuerzo él y toda su familia han sacado adelante una empresa y lo más difícil que mantenerla pues la han mantenido durante muchísimos años generando puestos de trabajo y generando muchísima ilusión y recuperando más como un capricho que como una rentabilidad económica pues recuperando algo tan tradicional y tan nuestro como es la tintilla. Muchísimas gracias Juan, eres un ejemplo de trabajo y de que son hombres y mujeres como tú hacen mucha falta en estos tiempos tan difíciles de crisis y deciros que muchísimas felicidades porque tenéis no solo a un gran empresario sino a una gran persona. Muchas gracias y queda inaugurada la Feria de la Tapa de este año 2011. Que disfrutéis. Gracias. 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 Gracias.